Estoy muy contento porque se descubrió la inocencia de mi hijo y estábamos todos confiados, estábamos sabiendo de que él era inocente. Estábamos sabiendo ya desde el primer momento. Gracias a mi familia por confiar y bueno, estábamos todos sufriendo un año de sufrimiento. Toda mi familia, como ustedes lo podrán ver, y bueno, muy contento, no tengo nada. Tres años de prisión en suspenso por el robo que había cometido, ¿será cuestión de comenzar a acompañarlo más para que no vuelva a tener problemas con la justicia? Sí, así es. Yo como padre quizá me descuide en algún momento y ahora voy a retomar como tiene que ser como padre y ponerme como padre para sacarlo adelante de esto y para que él no vuelva a cometer ningún ilícito, nada, 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 para que él sea una buena persona. En relación de Ayosa, la única testigo que lo ubicaba en la escena del crimen, ¿qué tenías? Y bueno, que lo único que tengo para decirle que dio la perdón, que dio la perdón.